Miren, así es como amanece Ciudad Juárez y El Paso, Texas en este momento, así es como nos encontramos, es una imagen completamente en vivo desde el Cerro del Indio para usted que está disfrutando de este cafecito. Buenos días y buenas noches para los que están viendo en la repetición. ¡Suscríbete al canal! ¿Quiere ver usted cómo es viajar? Espérese, espérese, espérese. Bueno, ahorita les cuento eso, mejor les voy a contar precisamente hace 19 años, fíjese, hace 19 años, recordamos el día de hoy aquí que hace 19 años fue asesinada Selena Quintanilla. Precisamente estamos viendo ahí las imágenes y es que, bueno pues, ella, ella demostró tener pues talento, ella demostró tener pues mucha, pues muchos fans, mucha fanaticada estaba detrás de ella. Precisamente ella conquistó no solamente el público de Estados Unidos, sino también el público mexicano, ¿no? Y es que hace 19 años precisamente. Ella, considerada como la reina del TEDMEX y quien saltó a la fama por amores, como por temas como Amor Prohibido, Biri Biri Bam Bam y Como La Flor, será recordada en Torreón, Coahuila. La ex-académica Hiromi intervendrá en el tributo organizado por una universidad privada, pues actuará en el Requiem a Selena, que tendrá lugar este domingo en el Teatro Nazas de la ciudad de Torreón. Oye, pues qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era pequeña y se dio la noticia que fue pues bastante dramático todo este asunto. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver esta nota? Ahora sí, la que tú querías anunciar. Sí. Así es, cómo se viaja con estilo, solo, bueno, con la herida Emirates. Vamos a ver. ¡No, no, 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 no! Oye, pues un viajecito ahí en esa aerolínea, ¿no? Qué padre. La excentricidad, ¿verdad?, de los que viajan ahí por esta aerolínea. Bueno, fíjense que La Jaula de Oro es premiada en Festival de la Haya o Haya. Así es que la película mexicana La Jaula de Oro ganó el premio de los estudiantes en el Festival de Cine Movies That Matter de la Haya, que concluyó el pasado 26 de marzo, con lo que se suma ya 42 galardones en su paso por encuentros fílmicos. El director de la cinta, el hispano-mexicano Diego Quemada Díez, resaltó a Notimex, que es muy bonito, que los adolescentes holandeses premienan a los adolescentes protagonistas de La Jaula de Oro, Karen Brandon, Rodolfo y Carlos. Oye, pues ahí está, enhorabuena. Y trajes de Gaga son el atractivo de un hotel en Nueva York. Vamos a ver las imágenes. Mira, te voy a platicar un poquito, les voy a platicar que los distintos modelos de la diva del pop Lady Gaga lucen en su último videoclip, Guy, se exhiben en la recepción del Hotel Guy de Nueva York, de Out and Out, New York, sí, para atraer a los clientes y celebrar el 28 cumpleaños de la cantante de Bad Romance. Hoy es el cumpleaños de Stephanie Joanne Angelina Germanota. Bueno, pues fue hace unos días y el verdadero nombre de esta chica, y para celebrarlo, un hotel del barrio neoyorquino de Hall's Kitchen ofrece desde ese día hasta el 10 de abril una exposición repasando los múltiples aspectos que la camelónica estrella del pop luce en su último videoclip dirigido por ella misma. Desde un bañador escotadísimo a una recreación de la escultura que preside la exposición The Art of Brick, creada con piezas de Lego, el desfile de looks de Lady Gaga en el videoclip de su último sencillo extraído de su álbum Art Pop, podrán ser vistos por clientes y visitantes en este hotel. Pues ahí está. ¿Sabe que tenemos una nota? Y es que hay un hombre que se manifiesta sobre la, bueno, pues en la cúpula de San Pedro. Y es que estamos hablando del empresario italiano Marcelo Di Finicio, que se manifiesta en la cúpula de San Pedro. Estamos viendo ahí las imágenes. Esto sobre el Vaticano, porque es sobre una de las claraboyas que estamos viendo donde se mantiene su peculiar protesta por la situación económica de Italia. Desde esa atalaya, Di Finci publicó en su página de Facebook un mensaje para pedir ánimos a sus amigos, según refirieron los medios de comunicación locales. Oye Pepito, fíjate que hay moda tipo cholo que está invadiendo a Tailandia. Vamos a ver las imágenes. Así es. Mira, te voy a platicar un poquito al respecto. Y es que tatuajes con la imagen de la Virgen de Guadalupe de Jesucristo, incluso con la bandera mexicana, comienzan a hacer moda en un país de mayoría budista, Tailandia. Los grupos de jóvenes tailandeses, principalmente en Bangkok, que visten como cholos, portan rosarios, cadenas y escuchan hip hop en inglés y español, y se identifican como la Mexican Gangster Thailand Community. ¿Qué tal? Su moda aparece ya en redes sociales como Facebook y Twitter. También en videos en YouTube exhiben fotos en las que grupos de amigos en fiestas beben, fuman y posan con una bandera mexicana como escudo. Sean Latte, oficial diplomático de la sección consular de la Embajada de Tailandia en México, declaró a Excelsior que, sin contar con información específica al respecto de estos nuevos grupos, señala que la moda más que ser mexicana deriva de producciones fílmicas estadounidenses. Entonces, personalmente nunca he visto esta moda en México, entonces yo creo que ellos lo conocen por haber visto películas de América. Entonces, yo creo que desconocen o conocen poco de México. Pues ahí está, parte de la moda que está vistiendo ahora en Tailandia. Bueno, y después de esto nos vamos a una foto. ¡Adiós! ¡Adiós!